El paraíso El paraíso Bueno, muy buenas tardes y antes de nada muchas gracias a Francisco por haberme querido traer al paraíso. Ustedes no son plenamente conscientes de lo que tienen, pero cuando uno vive en la península es más consciente cuando viene a Canarias de dónde está el paraíso. Bien, antes de entrar en materia, algunos avisos. El primero es que me encanta recomendar libros. Yo considero que somos los amigos que tenemos y los libros que leemos. No me gustaría irme esta tarde sin recomendar los cuatro principales libros que debe leer cualquier persona, directivo o no. El último de ellos escrito en el siglo XVII. Yo iré recomendando libros al hilo de la intervención, pero si al acabar no he recomendado esos cuatro fundamentales, por favor, me lo recuerdan y procuraré hacerlo en ese momento. Además, sobre los diferentes temas que vamos a tratar, recomendaré algunos otros, aunque no sean fundamentales. Y si sobre cualquiera de las materias abordadas alguien tiene curiosidad, pues luego en el debate pregunta y recomendaremos libros. Si no lo sé, los buscaré y se los diré en ese momento. El segundo aviso es que yo he tenido la fortuna. Trabajé primero en multinacional, luego en empresa propia y desde hace algo más de 20 años, por consejo de mi padre, que en paz descanse, me dedico a trabajar con, a investigar y a trabajar con equipos directivos. Hasta el momento, pues en unos 50 países del mundo. Y en mi trabajo, en cada país, voy aprendiendo cosas. Y he hecho un pequeño elenco de verdades absolutas, personales y empresariales, que iré citando en algún momento. Si alguien no está de acuerdo sobre alguna de esas verdades, ruego me lo indique, porque en la siguiente conferencia, seminario, diré, esto sucede en 50 países del mundo, salvo en una persona en Tenerife, que es de otra manera. Y lo haré con todo gusto. Por poner un ejemplo, existen dos tipos de parejas. Aquellas en las que manda ella y las que funcionan mal. Y hace unos meses, con varios equipos directivos de empresas latinoamericanas, hubo una señora que levantó la mano y dijo, pues, yo no estoy de acuerdo. Y la directiva que tenía a su lado le dijo, calla, calla, que tú no tienes pareja. Ante la realidad no es bueno enfadarse, sino que ante la realidad lo que es bueno es buscar soluciones. Bien, y el tercer aviso, y ya entramos en materia, es lo que yo procuro hacer en mi trabajo de asesoramiento, de formación de equipos directivos. Es algo que aprendí en Bilbao. No sé si hay alguien de Bilbao aquí. ¿Tenemos a alguien de Bilbao? No. Si hubiese alguien de Bilbao, inmediatamente lo diría. La gente de Bilbao es gente echada para adelante. En Hispanoamérica dicen que ellos tienen argentinos. Nosotros tenemos a los de Bilbao. Hace muy pocos meses, están en Argentina, les contaba a un equipo directivo aquella conversación de un papá argentino con su hijo que le decía el papá al pibe, le decía, che vos, ¿qué querés ser de mayor? Y el pibe decía, papá, yo como vos. Y preguntaba el papá, y eso. Y respondió el pibe, para tener un hijo como yo. Bien, pues me enseñaban en Bilbao, y es algo que procuro aplicar en mi trabajo, y lo voy a procurar hacer hoy también. Me contaban de un señor del mismo centro de Bilbao que contrató un helicóptero para sobrevolar la ciudad. Y cuando estaba sobrevolando la ciudad, le preguntó el piloto, le dijo de Chomin, ¿y tú, por qué querías sobrevolar Bilbao? Y dijo él, pues, para ver cómo es Bilbao sin mí. Bien, pues yo les animo, y ahora sí entramos en materia, a sobrevolar reflexiones sobre el mundo que nos está tocando vivir desde el punto de vista del liderazgo, para, ojalá, sacar conclusiones muy operativas para nuestro día a día. Porque en nuestra vida tenemos un doble reto. Triunfar como profesionales, y a la vez, triunfar como personas. Porque si en el camino profesional nos dejamos el ser humano, quizá lleguemos a ser los más ricos del cementerio, cosa muy difícil, porque los cementerios están llenos de gente muy adinerada, pero nos habremos perdido a nosotros mismos en el camino. Y esto es algo que no deberíamos hacer nunca, porque el gran reto que tenemos en la vida es irnos haciendo poco a poco. Cada uno de nosotros, y esto es agua, no es ginebra, cada uno de nosotros somos lo que no somos. Cada uno de nosotros somos lo que queremos llegar a ser. Por eso es muy importante en la vida tener en cuenta nuestro proyecto vital. Y el proyecto vital hay que diseñarlo pronto. El proyecto vital es muy importante no dejarlo al azar. No son las circunstancias las que nos deben ir llevando, sino que cada uno de nosotros debemos ser capitanes de nuestra alma, directores de nuestro destino. Y para hacer eso, debemos vivir algo que en los tiempos que corren es muy complicado. Y eso que hoy en día es muy complicado se llama reflexionar. Dicen en Austria que no hay nada más antiguo que un periódico de ayer. A mí me gusta decir que sí, que es un tuit de hace cinco minutos. Y vivimos en la civilización del Twitter, del Facebook. Todo esto es muy interesante, pero que todo eso no nos impida pensar. Desde el punto de vista profesional, tenemos antes o después que aprender a dirigir personas. Y antes incluso de dirigir personas, tenemos que aprender a dirigirnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a autogobernarnos. Y para este tema, les voy a recomendar el primero de los libros de la tarde. Y me gusta explicar la historia de ese libro. Había un rey, se llama Filipo, Filipo de Macedonia, que tenía un médico de cabecera. Como buen médico, o como médico bueno, era humanista. Y un día, Filipo le preguntó a su médico, a Nicómaco, lo mismo que hace unos años le preguntaron a Sarkozy. Sarkozy es un francés chaparrito con buen gusto. Les preguntaron lo mismo a Nicómaco, médico de Filipo, y a Sarkozy, expresidente, entonces presidente de Francia. La pregunta era, ¿conoces a alguien que pueda hacerse cargo de este puesto público? Los dos respondieron lo mismo. Sí, mi hijo. En el caso de Sarkozy, basta ver la foto del niño para saber que no, y de hecho lo quitaron de allí. Pero en el caso de Nicómaco, sí, porque Nicómaco era papá de, probablemente, la tercera persona más sabia que ha existido en la historia de la humanidad. Se llamó Aristóteles. Aristóteles se convierte en coach del hijo de Filipo, llamado Alejandro. Alejandro Magno. Su papá contrató dos coachs para Alejandro. Uno, un entrenador personal llamado Lissímaco, y un coach intelectual ejecutivo llamado Aristóteles. Mal no lo debía hacer cuando Alejandro se convierte en muy pocos años, muere con 33, en la tercera persona en la historia de la humanidad que más gente ha gobernado. Aristóteles se casó. Se casó con una señora llamada Pitia, Pitiaade, y de sus amores nació un niño. Perdón, una niña. Y la niña fue llamada como la mamá, Pitiaade. Pero murió Pitia, mamá. No es bueno que el hombre esté solo. Aristóteles reincide, vuelve a casarse, en este caso, con otra señora que se llama Herpilis. Este dato es importante en mi biografía personal. Cuando yo estaba esperando mi primera descendencia, pacté con mi esposa. Si lo que venía era niña, el nombre lo pondría ella. Si lo que venía era niño, el nombre lo pondría yo. Este pacto funcionó perfectamente hasta el día en que la ecografía descubrió que venía niño. En ese momento mi esposa me dijo esto hay que renegociar. Y yo tuve que acudir a Aristóteles para poder dar a mi hijo el nombre que yo quería. No es Nicómaco, no se preocupen. Sino Enrique, como mi difunto padre. Bien, los que somos papá o mamá tenemos la ilusión de que nuestros hijos sean felices. Y procuramos darles consejos para que no repitan los mismos errores que nosotros cometimos. Y esto es lo que hace Aristóteles con su hijo. Por eso le escribe un libro precioso que les recomiendo. Es un libro imprescindible. Lleva por título Ética a Nicómaco. Ya se entiende más el título. Ética a Nicómaco. Nicómaco es su hijo. Ética, palabra de origen griego, dos etimologías por simplificar, ethos, costumbres. Hace poco tiempo, estando con Fernando Trias de Vez, autor de La buena suerte, le decía a Fernando si este libro se hubiera publicado en la editorial que te publicó La buena suerte, le hubieran puesto como título Pa' que seas feliz, chaval. Pero en el siglo IV a.C. el interés por el marketing o mercadeo era nulo y por eso titularon Ética a Nicómaco. En ese libro, libro denso, libro incompatible con estar viendo Sálvame, es decir, el nivel de profundidad es diferente, hay que apagar la televisión, coger un bolígrafo y empezar a leerlo. Es un libro denso, es un libro precioso, lleno de ideas. Yo se lo recomiendo en una editorial concreta, en la editorial LID, L-I-D, no porque la versión sea mía, que lo es, sino porque yo he procurado hacer una versión, una traducción entendible en el siglo XXI. Bueno, a pesar de todo, insisto, es un libro denso. Lo mejor del libro, los diez capítulos, pero sí hay que decir lo mejor de lo mejor, los capítulos ocho y nueve. En la historia de la humanidad, difícilmente se habrá escrito algo tan maravilloso sobre las relaciones humanas y en concreto sobre la relación humana de la amistad, como lo que Aristóteles le escribió a su hijo. Nicómaco, hijo, le pregunta a su papá, Aristóteles, papá, yo puedo ser líder, papá, yo puedo llegar a desarrollarme como persona que sea capaz de llevar a otras personas a lugares mejores de aquellos en los que estaban cuando yo llegué. Y Aristóteles le dice, niño, sí, puedes. Y le explica el porqué. Cada uno de nosotros somos dos en uno. Cada uno de nosotros somos la mezcla de nuestra primera naturaleza, esas realidades físicas, psicológicas, psiquiátricas, con las que vinimos a este mundo y con las que nos iremos de él. Y sobre la primera naturaleza, explica Aristóteles a su hijo, se construye la segunda naturaleza. La segunda naturaleza es el conjunto de hábitos que hacen que cada uno de nosotros seamos como somos. Los idiomas que hablamos, nuestro modo de ver el mundo, nuestro modo de relacionarnos con los demás, nuestros enfoques, son segunda naturaleza, son aprendidos. Nadie nace sabiendo un idioma, nadie nace con capacidades de relación, todo eso es aprendido. El liderazgo, voy a intentar expresarlo ahora, y específicamente el liderazgo en los tiempos en los que nos encontramos, puede y debe ser aprendido. Dice Aristóteles a su niño, se siembran actos, se recogen hábitos. Ahí me gusta añadir, se siembran hábitos, se recoge el carácter, se siembra el carácter, se recoge el destino. Por tanto, la buena noticia es que podemos aprender liderazgo. Yo he propuesto dos metáforas para aprender liderazgo. Voy a explicar ahora una de ellas y, posteriormente, voy a centrarme en qué aspectos del liderazgo son más importantes para el mundo empresarial, social, económico en el que nos movemos. El liderazgo, me gusta definirlo como la capacidad de una persona para lograr que quienes dependen de ella quieran hacer lo que tienen que hacer. Esto es un líder. Los primeros que estudiaron a fondo el liderazgo fueron los romanos, los romanos de la Roma imperial. En Roma, la palabra poder, en latín, se dice de tres maneras. La primera es imperium. Imperium es el poder de los cónsules, de las magistraturas y, en concreto, de las del consulado. Los cónsules eran los delegados del gobierno en provincias. Julio César fue delegado del gobierno en la Galia. Los cónsules tenían dos poderes. Uno era la gestión de dos legiones completas después de la reforma de Mario a principios del siglo I antes de Cristo, aproximadamente 5.900 soldados itálicos, 5.900 tropas auxiliares, aproximadamente 20.000 soldados. El segundo, la segunda atribución de los cónsules y por esto la gente quería ser cónsul, era que la hacienda pública se subcontrataba y, entonces, como ahora en algunos casos, los políticos tenían cierto espíritu de recogimiento. De tal manera que extraño era el cónsul que no se retiraba rico. No ha cambiado nada en la historia. En el siglo I antes de Cristo, en pleno triunvirato de Pompeyo, Marco Licinio Craso y Julio César, cuaja una expresión, siglo I antes de Cristo, un cónsul ha de robar lo suficiente para cumplir tres objetivos. El primero es honrado, devolver los créditos que pidió a la banca para comprar el número exacto de senadores para ser nombrado cónsul, que era la mitad más uno. Esto es honrado, sé que hay gente de banca aquí, el devolver los créditos es algo honesto, honrado. Segundo objetivo, siglo I antes de Cristo, poder vivir el resto de la vida de lo que robaron. Tercer objetivo, igual que hoy en día, pagar a los mejores abogados para no tener que devolver lo que uno robó. Bien, pocas cosas han cambiado, pero no es el tema de hoy. Imperio. En segundo lugar, los romanos la palabra poder la utilizaban, la palabra potestas. Potestas es el poder que cada uno de nosotros tenemos en función de lo que dice en mi tarjeta profesional. Si en mi tarjeta profesional dice que yo soy el jefe de la oficina X de Geisabank, pues la gente que está en esa oficina me tiene que obedecer. Y si en mi tarjeta dice que yo soy el director financiero de CICAR, pues la gente que esté en contabilidad tendrá que obedecerme porque yo tengo la potestas. Potestas es lo que le hace a una persona directivo. ¿Y qué es un directivo? Un directivo es la persona que logra que quienes dependen de ella hagan lo que tienen que hacer independientemente de las técnicas que utilice. Hay unos libros fundamentales para entender el management y muchas de las cosas que hoy en día suceden que son las obras completas de Asterix y Obélix y hay uno de los episodios en los que Julio César decide que quiere hacer esquí acuático y uno de los centuriones le dice no se preocupe yo le resuelvo el problema contrata a dos nubios fornidos con látigos que golpean a los remeros en la cuinque para que Julio César haga esquí acuático ¿qué es lo que sucede cuando uno deja de golpear? la gente deja de remar ¿qué es lo que sucede cuando un directivo es un mero controlador? fracasa como persona y fracasa también como profesional aunque consiga objetivos en el corto plazo hace unos años de una de las Big Four en aquel momento de las Big Five de una de las Big Four me pidieron un programa de formación para los socios principales en una de aquellas sesiones uno de los socios principales de una de estas Big Five me dijo yo tengo potestas yo mando yo viajo y tengo asociados gerentes juniors gente que tiene que obedecerme ¿cómo sé si tengo liderazgo? le dije es muy sencillo el día en que usted no esté en la central ahí por la zona de Azca en castellana entérese de si al hablar de usted lo hacen por el nombre o por referencia a sus ancestros es fácil es fácil saber si somos directivos o somos algo más que directivos la tercera palabra que utilizaban en Roma para hablar del poder es la palabra autoritas la autoritas es la pleitesía que una persona genera independientemente de la potestas que tenga de tal forma que en cualquier organización hay cuatro tipos de personas hay gente que tiene potestas y tiene autoritas tiene poder y es líder la gente está deseando que esa persona esté que esa persona aporte hay gente que tiene potestas y no tiene autoritas es el jefe es la jefa pero ojalá le dé la gripe A luego hay gente que tiene autoritas pero no tiene potestas sucede cualquier cosa en la organización que dice fulanito que dice menganita pero si fulanito menganita no manda nada ¿cómo que no manda? es líder intelectual de aquel grupo humano y luego hay gente que no tiene ni potestas ni autoritas yo entiendo que todos están aquí porque o tienen o quieren tener potestas y todos o tienen o quieren tener autoritas y desarrollarla les decía que para desarrollar la autoritas para desarrollar el liderazgo yo he propuesto dos metáforas la que quiero explicar hoy es la metáfora del idioma el liderazgo es un idioma en el que algunas personas mediante comportamientos y palabras se expresan y merecen que los demás le sigan mi buen amigo Richard Baugan este viernes pasado dice que el inglés se habla con 1500 2000 palabras el idioma del liderazgo se habla con 250 tenemos que aprender 250 palabras y o comportamientos para ser líderes pero al igual que cualquier idioma hay que aprenderlo he tenido la fortuna de vivir fuera de España 10 años de los cuales varios en Italia hay gente que piensa que el italiano es como el español pero con acento y no es diferente les voy a poner un par de ejemplos un conocido mío que arquitecto español no había puesto demasiado interés en la historia de aprender italiano decidir a comprarse una americana y llegó a una tienda y dijo volio una americana le dijo el dependiente una americana y dijo si una americana per lestate americana para este verano y le dijo el dependiente aquí yo y yo otra porque en italiano esto se dice yacca y una americana es una chica americana son cosas diferentes ¿verdad? a veces podemos preguntar decir ¿por qué no me siguen? ¿es que estás hablando mal el idioma del liderazgo? voy a poner otro ejemplo una residencia italo-española llamó la madre de un napolitano que estudia en la sapienza en Roma dijo chelino-estalino y dijo el español que cogió el teléfono dijo no, he uchizo no, lo han matado dijo la señora uchizo asesinado matado y dijo el hispano sí, uchizo uchizo sí, matado matado y la señora dijo ¿a qué hora? y el otro dijo aletrea a las tres estuvo a punto de provocar un infarto por no saber la diferencia que existe entre el verbo uchidere y el verbo uchide verbo salir y el verbo matar a veces nos podemos preguntar ¿por qué no me siguen? ¿por qué no consigo yo los objetivos que desearía en mi organización en estos tiempos buka y en otros? y la respuesta es tienes que aprender el idioma del liderazgo el diccionario del liderazgo tiene tres partes la primera parte del idioma del liderazgo está compuesto por palabras técnicas si alguien quiere liderar algo lo primero que tiene que hacer es aprender de aquello que ha de liderar si un director financiero de una entidad mercantil no sabe leer balances pues ya me contarás la gente se lo tomará a chacota dirá pero esta persona ¿qué pretende decirnos? si coge un balance y no sabe ni por dónde empezar si alguien aspira a ser director de logística de una renta car y no sabe lo que es el renting pero ¿esta persona dónde va? tenemos que dedicar tiempo a saber de lo que hablamos y cada uno en su posición cada uno en su posición segundo la segunda parte del diccionario del liderazgo se llaman habilidades comportamentales y directivas hay gente que se ha atrevido a denominar a esto como soft skills habilidades blandas eso es falso porque si fueran blandas estaríamos rodeados rodeados de gente que sabe motivar empatizar negociar y no es verdad son hard skills y tenemos que dedicar tiempo a las habilidades comportamentales y directivas porque si no no tenemos derecho a sorprendernos de que las personas a las que deberíamos liderar no quieran seguirnos porque el poder de un directivo se impone pero el del líder se merece se recibe nadie puede decir yo soy el líder de esta organización no, no usted será el director usted será la directora pero quien sea el líder de esta organización seré yo subordinado el que diga quién es si es que lo hay y hay un tercer capítulo del idioma del liderazgo que es el que sirve para diferenciar dos tipos de personas que son el manipulador y el líder no son lo mismo un líder es la persona que llega a un grupo humano lo convierte en un equipo y lo traslada a un lugar mejor de aquel en el que estaba cuando él llegó un manipulador es aquel aquella persona que llega a un grupo lo mantiene como grupo y lo traslada a un lugar peor de aquel en el que estaba cuando él llegó hablaban dos cubanos le dice uno al otro yo estoy harto para comprar leche tengo que hacer fila para comprar pan tengo que hacer fila la culpa de esto la tiene Castro le voy a pegar un tiro le dice el amigo ten cuidado ten cuidado eso es peligroso dice no yo voy para allá se encuentran al cabo de unos días le dice le fuiste a pegar el tiro a Castro no sabes la fila que había hay que diferenciar entre manipuladores y líderes y a veces los confundimos el último libro que he escrito y he regalado a Francisco Reyes un ejemplar es Camaradas de Lenin a Hoy un estudio del management en el centenario de la revolución bolchevique un ejemplo masivo de manipuladores les cuento una conversación en enero del 24 ya Lenin después de su tercer ictus está a las puertas de la muerte habla con Stalin el delfín y le dice Lenin a Stalin ojalá camarada te sigan a ti como me han seguido a mí respondió Stalin no te preocupes camarada que si no me siguen a mí enseguida te seguirán a ti esto esto no es liderazgo esto no es liderazgo cuando llega Lenin en el tren que le ha llevado desde Suiza hasta la estación Finlandia en San Petersburgo le están esperando Kamenev Zinoviev Radek Plejanov todas las personas que han estado preparando aquello lo primero que dice Lenin es aquí mando yo y progresivamente va prescindiendo de cualquier tipo de asesor uno de ellos Karl Radek el periodista contaban en la Unión Soviética una conversación en un gulag están hablando tres y dice oye tú ¿por qué estás en el gulag en el campo de concentración? dice yo critiqué a Radek y tú yo alabé a Radek y tú preguntan al tercero es evidente yo soy Radek el manipulador va eliminando a todo aquel que discrepa qué diferencia entre los manipuladores y los líderes en el año 1540 pone en marcha Ignacio de Loyola una organización denominada la Compañía de Jesús el 31 de julio de 1556 16 años después muere Ignacio de Loyola de todas las organizaciones que surgieron en el siglo XVI para ofrecer servicios de salvación los capuchinos los teatinos los barnabitas los homoascos los oratorianos la reforma del Carmelo posteriormente los escolapios la organización que más éxito tuvo fueron los jesuitas el jefe de gabinete el secretario personal de Ignacio de Loyola era un tipo de burgos llamado Juan Alfonso Polanco nada que ver con prisa estamos hablando del siglo XVI le preguntan a Juan Alfonso Polanco oiga ¿por qué este señor ha tenido éxito? si hay tiempos buca el siglo XVI es el ejemplo de tiempos buca lo de ahora es broma comparado con lo que vivieron en aquel entonces ¿verdad? le preguntaron a Juan Alfonso Polanco ¿por qué ha tenido éxito esta persona? dio una triple respuesta que les animo a que la graben porque son tres características de un líder bien lejano de lo que es un manipulador dijo Polanco sobre Íñigo sobre Ignacio de Loyola este señor tuvo éxito porque fue audaz en el emprender fue prudente en el decidir y fue constante en el actuar explico un poquito ¿qué es ser audaz? ser audaz no es repetir lo repetido ni glosar lo glosado ser audaz es ser capaz de romper con lo que siempre se ha hecho hasta ahora yo recomiendo que cuando alguien en una organización le dicen esto siempre se ha hecho así si tiene alternativa laboral o patrimonio suficiente debería decir quizá ha llegado el momento de hacerlo de otra manera audaz en el emprender los jesuitas trajeron una revolución en su sector más de 10 cambios profundos en su modo de ofrecer servicios de salvación a la persona que quería llegar a ser al cielo a diferencia del cister de cluny ese libro está por salir en abril donde explico muchas de estas cosas llevará por título en principio jesuitas liderar talento en libertad ¿qué es ser prudente en el decidir? prudencia no es retrasar las decisiones yo defiendo que la crisis en la que hemos vivido y que si los políticos no lo estropean saldremos estamos saliendo de ella se debe en buena medida a haber dejado de estudiar latín si hubiéramos seguido estudiando latín hubiéramos tenido crisis luego si quieren se lo explico con más detalle además en estos años de crisis se han pedido todo tipo de perfiles dos veces en un periódico gallego yo he visto el siguiente anuncio se busca profesor de latín imprescindible nativo bien pues aunque no nos quede ninguno la palabra prudencia es una palabra de etimología latina procul videre videre videovida es videre ver procul lejos prudente es la persona que es capaz de ver lejos mi trabajo de coach con equipos directivos consiste muchas veces en esto en ayudar a un directivo a ver más lejos no solo analizar la cuenta de explotación de la quincena del mes o del año no no es a ver más lejos donde quiere estar el directivo donde quiere estar la organización tenemos que ser prudentes tenemos que ejercer el procul videre y luego tenemos que ser y esto a los íberos nos cuesta un poco más tenemos que ser constantes en el actual porque con qué frecuencia los proyectos no salen sencillamente porque nos cansamos y un emprendedor un directivo una persona en general no tiene derecho a cansarse sobre todo cuando hay otras personas por medio ese tercer capítulo que diferencia al líder del manipulador ese tercer capítulo que nos hace ser o poder ser buenos profesionales que a la vez son buenas personas o ser meramente capataces gente a la que otra gente ha de rendir pleitesía porque no le queda más remedio y eso es un manipulador un agitador un arquitecto social muchas veces eunucos mentales que hoy en día tenemos unos cuantos por ahí algunos ni siquiera se peinan ¿verdad? pues lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es aprender el tercer capítulo del liderazgo y ese tercer capítulo del liderazgo se llama ética la ética no es un capricho la ética no es un opcional uno se va a comprar el Opel Mocha y dice pues yo lo quiero con Turbo lo quiero no, no, no la ética no es un opcional la ética es una ciencia artística que en todo tiempo y quizá más hoy en día necesitamos conocer y asumir en nuestra vida para no ser unos fracasados aunque acumulemos cuartos en una cuenta corriente preparación técnica preparación comportamental y ética es el diccionario que nos permite desarrollar liderazgo y cuáles son las palabras fundamentales de ese diccionario para los tiempos que corren porque se ha dicho que son tiempos buca lo comentaba Francisco hace un momento ¿verdad? tiempos volátiles inciertos complejos y ambiguos toda la historia es tiempo buca la única diferencia entre el pasado y el presente es que estos son nuestros tiempos buca pero tiempos buca son las de nuestros abuelos de nuestros bisabuelos guerras mundiales revoluciones esos son tiempos buca hoy en día tenemos también tiempos buca la única diferencia es que son los nuestros y si buscásemos otra diferencia es la rapidez con la que se produce el cambio el cambio no ha cambiado lo único que ha cambiado es la velocidad a la que se genera el cambio y por tanto tenemos que adaptarnos a esa gestión acelerada del cambio para esto propongo que debemos fijarnos específicamente en nueve aspectos específicos del liderado que son los que voy a mencionar a continuación el primero de ellos la apertura mental se dice fácil y se vive difícil apertura mental tenemos que lograr que nuestra cabeza sea global tenemos que huir del concepto tribu tenemos que ser capaces de aprender globalmente y para eso necesitamos apertura mental la gran revolución de la macedonia del siglo IV antes de cristo aquello era un grupo de tribus pegándose entre ellos se debió a que alejandro magno aprendiendo de aristóteles fue capaz de introducir en macedonia el concepto energeia concepto griego que significa entusiasmo compartido cuando un grupo quiere ser un equipo lo que tiene que introducirle es alma el alma la ilusión compartida es lo que diferencia a un grupo de un equipo un líder es un experto en introducir alma en su organización por tanto lo primero apertura mental esa apertura mental nos debe llevar a la segunda característica que es la capacidad de aprendizaje tenemos que ser aprendices profesionales cuando alguien piensa que ya sobre lo suyo lo sabe todo está muerto psicológicamente aunque siga respirando y comiendo tenemos que ser infantes intelectuales deseosos de aprender continuamente cosas nuevas apertura aprendizaje la tercera característica es la agilidad tenemos que no esperar meses a dar respuesta a las cuestiones esto servía en otros tiempos hoy en día tenemos nos lo reclaman nos lo reclama el entorno buca ser capaces de encontrar respuestas más deprisa que en el pasado porque las decisiones se están moviendo con más celeridad cuarta positividad visión positiva de la realidad hay gente que dice que un optimista es un pesimista mal informado yo defiendo que un pesimista es un optimista con astigmatismo tiene que pasar para que le gradúe en la vista cualquier oportunidad surge de las dificultades hace unos meses en Semana Santa me llevé a la familia por la zona de Lerma de Burgos Covarrubias estando por allí me recomendaron ¿por qué no va a haber usted un pueblo que se llama Quintanilla del Agua? yo en mi vida había oído hablar de Quintanilla del Agua ¿y qué hay en Quintanilla del Agua? vaya usted vaya usted y allí nos fuimos a Quintanilla del Agua seguimos la traza de autobuses turísticos que iban a Quintanilla del Agua y llegamos a un pueblo que han construido en los últimos cuatro años una serie de albañiles siguiendo las indicaciones de cómo se construyó un pueblo en el siglo XIX han ido recogiendo vertederos restos de tablas restos de periódicos y han construido un pueblo del siglo XIX con su escuela de niños o escuela de niñas con su zapatería me interesé por ver a la dueña de aquello y le pregunté ¿y esto? ¿cómo ha surgido esto? ¿qué? dijo esto ha surgido gracias a la crisis nosotros nos dedicamos a la cerámica en el año 2006 se acabaron las ferias de cerámica y teníamos dos opciones o echarnos a llorar o hacer algo y dijimos vamos a hacer algo como varios de los miembros de la familia son albañiles pues hemos construido este pueblo llevamos 700 visitas la semana pasada para la semana que viene contaba esta señora tenemos ya 600 visitas previstas y nos está yendo de maravilla se podían haber dedicado a llorar pero hicieron caso del premio nobel indio de Tagore cuando decía las lágrimas por haber perdido el sol te impedirán ver las estrellas yo les recomiendo que tengan dificultades en la vida les animo a que sean capaces de aprender de los obstáculos la gente floja la gente a la que no le ha pasado nada ni físico ni profesional ni afectivo no se puede hacer palanca son churros más que personas se rompen las personas que han sufrido las personas que han tenido dificultades son las personas sólidas con las que se pueden hacer cosas las crisis personales profesionales económicas son una gran oportunidad les recomiendo la lectura de dos libros no son de los cuatro esenciales pero están muy bien de un autor de origen irlandés que se llamó C.S. Lewis C.S. Lewis escribió muchos libros entre otros las crónicas de Narnia pero los dos que les voy a recomendar son mucho más densos uno es una pena en observación el otro es una teoría del dolor en una pena en observación dice C.S. Lewis el dolor es el altavoz que Dios utiliza para que el hombre le escuche yo traduzco esa expresión teológica profundísima al mundo empresarial y digo que las crisis son el altavoz del sentido común para volver a hacer las cosas como siempre debían haber sido hechas y debían haber sido hechas éticamente por tanto las crisis lo que denuncian es falta de técnica es falta de habilidades comportamentales y es falta de ética y son oportunidades extraordinarias para volver a empezar con fundamentos más sólidos tenemos que tener una visión positiva de la realidad cuando en mayo del 40 las tropas nazis invaden Francia Dunkerque empiezan a bombardear Londres poco después en un lugar que acaban de abrir de nuevo en Londres una estación de metro donde estuvo Churchill refugiado y desde donde dirigió parte de las operaciones le entrevistaron y le preguntaron a Churchill estaban bombardeando Londres estaban bombardeando Inglaterra los nazis estaban dominando el continente le preguntaron oye a usted por qué es tan optimista y dijo Churchill porque no le veo ninguna ventaja a no serlo y en otro momento en ese mismo periodo histórico decía Churchill de 10 amenazas 9 no se cumplen tenemos que tener una visión positiva optimista de la realidad pase lo que pase vamos por la quinta característica de estos tiempos buca para enfrentar estos tiempos buca se llama pensar se llama pensar una conversación entre dos le dicen al otro yo me he dado cuenta de que Descartes se equivocó y eso pues porque Descartes decía cogito ergo sum pienso luego existo y si eso fuese verdad no habría problemas demográficos hay demasiado walking dead hay demasiado semi moviente que no se mueve le preguntaba una vez al presidente Wilson en Estados Unidos porque en Estados Unidos aunque ahora cueste creerlo pero ha habido presidentes que pensaban y le preguntaron al presidente Wilson en una ocasión le dijeron ¿qué piensa usted de su secretario de Estado? y dijo mi secretario de Estado es un hombre bungaló y le dijeron ¿y qué es eso? dice le falta el piso de arriba bien hay demasiada gente a quien le falta el piso de arriba hay gente que el día que repartieron los cerebros se puso en la cola de los hígados y así andamos ¿verdad? y desafortunadamente muchos en la vida pública ¿no? bien pues tenemos que pensar yo utilizo un lema un grito de guerra que es piensa lo que quieras pero piensa piensa lo que quieras pero piensa porque hay mucha gente que no piensa hay mucha gente que no reflexiona que le dan un eslogan y ya lo repite sin pararse viva Zapata pero ¿dónde vamos con Zapata? he dicho Zapata o sea pues pensemos pensemos antes de actuar pensemos reflexionemos y esto reclama un cierto tiempo reclama pozo y en esta civilización de la prisa en esta civilización del ruido tenemos que apagar los aparatos los iPhone los iPad los surface coger un buen libro y decir vamos a dedicarnos a pensar durante un tiempo para luego poder tomar decisiones más sabias no ir corriendo como ovejas detrás del primero que dice que tiene una solución a cualquier problema muchas veces creado por el mismo les decía visión positiva de la realidad pensamiento vamos ya a las siguientes la sexta la sexta ya la he mencionado antes es prudencia tenemos que ser personas que diseñen en el medio y en largo plazo no vaya a ser que nos suceda lo de Alicia en el país de las maravillas cuando llega la encrucijada y conocen la anécdota le pregunta al gato de Chesterfield ¿qué camino he de tomar? ¿el de la derecha o el de la izquierda? le pregunta el gato ¿dónde vas? responde ella no lo sé dice el gato entonces te da igual hay mucha gente que da igual el camino que tome porque no sabe dónde va y para quien no sabe dónde va no hay mal viento ni buen viento con expresión de Shakespeare tomada a su vez de Eurípides hay demasiada gente que corre como pato sin cabeza que no seamos nosotros tenemos que dedicar tiempo a reflexionar tenemos que dedicar tiempo a saber a dónde vamos esto se llama causa final le explicaba Aristóteles a su niño ¿qué es la causa final? la causa final es lo primero en la intención y lo último en la consecución lo primero en la intención y lo último en la consecución pero para conseguirlo tenemos que definirlo tenemos que tener un plan estratégico no solo empresarial sino que tenemos que tener un plan estratégico personal esto yo tengo hobbies como todos tenemos hobbies yo lo yo tengo un hobby quizá menos habitual me encanta pasear por cementerios me encanta pasear por cementerios y me encanta leer lápidas la lápida es el epitafio es la causa final en diferentes países del mundo esta mañana paseado por un cementerio en el puerto de la cruz está allá al lado de las playas en diferentes cementerios he visto epitafios como los siguientes estos son ciertos aquí descansa Manuel que nunca hizo otra cosa en otro en otro leí aquí descansa Juan y nosotros más aún en otro decía aquí descansa María ya os dije que el médico era malo hay uno en Sevilla que debe ser un tío de Bilbao porque dice aquí descansa Juan de Maraña el mayor pecador de la historia esto solo dice un tío de Bilbao o uno de Buenos Aires a mí hay un epitafio que me encanta yo lo aprendí en Chile de un personaje plenamente incoherente tan buen poeta como incoherente en todo lo demás que se llamó Pablo Neruda Pablo Neruda un vividor profesional ha tenido ocasión de visitar todas sus casas la de Río Negro la de Bellavista donde estaba la querida Matilde Urrutia hasta sea con ella la de Valparaíso cinco plantas ¿verdad? de casa sobre la rada un vividor profesional no se le conoce ningún tipo de ayuda social a nadie pero él vivió de ser comunista y Pablo Neruda dentro de sus incoherencias absolutas y es un personaje al que he estudiado en profundidad hay una cosa que a mí me parece sublime aparte de sus poesías los versos del capitán son sublimes pero hay algo mejor que todo eso que es el título de su obra póstuma su autobiografía publicada póstumamente llevada por título Confieso que he vivido ese es un gran epitafio no confieso que me he fusionado confieso que no sé que despedía mucha gente confieso que gané mucho dinero no, no confieso que he vivido porque hoy en día desafortunadamente hay bastante gente que en vez de vivir dura y qué triste un epitafio que dijese Francisco duró qué triste ¿verdad? tendría que decir Francisco vivió pero no Francisco duró bien pues tenemos que ser de los que vivan y para vivir lo que nos diferencia de los animales es la capacidad de admiración y eso procede del pensamiento y la prudencia vamos a por la séptima característica del liderazgo para tiempos buca esta característica es la confianza el profesor de latina aunque no sea nativo nos explicará que la confianza es una palabra de etimología latina cum fiducha cum fiducha con fe tenemos tenemos que ser generadores de fe en la palabra dada si queremos que otros nos den confianza nosotros tenemos que ser de los que den confianza porque muchas veces vivimos incoherentemente y estamos reclamando a los demás que sean fieles a la palabra dada y nosotros somos más falsos que un jugas de plástico esto no es correcto no todos somos un poco incoherentes pero hay grados de incoherencia si queremos generar confianza tenemos que dar confianza si queremos lealtad tenemos que ser leales y para esto no hace falta papeles ni contratos basta un buen apretón de manos ojalá volviésemos a ese modo de hacer ese apretón de manos en el que ya se dijo y se cumple se dijo y se cumple lo único malo sería que los abogados perderían mucho dinero esto porque lo están grabando que si no bueno luego si dejan de grabar les contaré alguna cosa el otro día estuve dando la conferencia clausura de una convención de abogados gente buena por lo demás y les comentaba y se rieron cuando les dije que si sabían cuál es la diferencia entre un abogado y un vampiro y es que el vampiro te chupa la sangre solo de noche bien vamos por la confianza vamos a por la octava la octava se llama empatía la octava se llama empatía ponernos en el lugar de los demás ese aprendizaje nos debe llevar a entender que otras personas piensen diferente perciban diferente y nosotros no tendremos que bueno pues te concedo que piensas diferente no yo entiendo que pienses diferente y vamos a intentar dialogar pero tenemos que empatizar hay que huir de las actitudes maniqueas el maniqueísmo es una herejía que inventó un señor que se llama Manes Manes decía está el bien y el mal por supuesto todo maniqueo dice que él es el bien y todos los demás el mal no hay ningún maniqueo que diga yo soy el mal la capacidad la carencia de autocrítica que tenemos por cierto librito al respecto corría el año 1517 había un niño que iba jugando con su arito en la ciudad de Lieja se llamaba Karel por la muerte de dos personas Karel iba a dejar de jugar con el arito porque iba a ser Carlos I Carlos V cuando su coach se entera del nombramiento va corriendo a verle y le dice niño, niño bueno excelencia o como se llame te voy a escribir un librito para que sepas que es eso de gestionarte como persona y de gestionar personas y le escribí un librito que lo tendrán en Amazon en Iberlibros y en cualquier otro sitio que lleva por título educación del príncipe cristiano en ese maravilloso libro explica Erasmo llevamos los defectos en dos alforjas los defectos de los demás en la alforja de delante los defectos propios en la alforja de detrás y a mí me gusta decir que no utilizamos espejo retrovisor dicen en Argentina que hay 46 millones de psiquiatras en España hay 46 millones de árbitros bueno y después de lo del otro día más hay 46 millones de primeros ministros 46 millones de presidentes de comunidades autónomas 46 millones somos unos genios para explicarle a todo el mundo qué es lo que tendría que hacer en su sitio tenemos una pérfida claridad para detectar todo lo que los demás deberían hacer y no hacen o hacen y hacen mal y somos profundamente torpes somos miopes para reflexionar sobre nosotros mismos y ver qué es lo que nosotros tenemos que cambiar nos pasa y se lo cuento para que recuerden la anécdota bien conocida de aquel que iba conduciendo por la autopista hacia el sur y con la radio encendida y escucha tengan cuidado que hay un conductor suicida que va en dirección contraria y dice el tipo uno no miles tenemos que preguntarnos muchas veces si no somos nosotros los que por carencia de empatía no estamos comportándonos alocadamente criticando a los demás sin ser capaz de enfrentar nuestros miedos y nuestros retos y la novena actitud del líder en estos tiempos buca se llama humildad humildad la humildad decía la mejor literata de España es la verdad la humildad es la verdad y muchas veces vivimos engañados hay demasiada gente que no se besa porque no se llega hay demasiada gente que vive enamorada de sí misma hay demasiada gente que cree que tiene todas las verdades y esto no es cierto somos de profesión errados y tenemos que ser humildes para aprender para abrirnos para ser ágiles y eso solo lo hace la persona que es consciente plenamente consciente de que tiene que estar aprendiendo cada día estos tiempos son como los ríos la historia es como un río hay momentos en los que parece que va un poco a ritmo de meandro hay momentos en los que se meten una white water revolution que se meten las cascadas ahora nos toca como en casi todos los tiempos repito vivir en tiempos de rápidos en los ríos si aplicásemos estas nueve actitudes entre otras seríamos capaces de enfrentar con más tranquilidad lo que nos toca vivir lo que hemos vivido lo que estamos viviendo y lo que nos tocará por vivir y termino ya esta primera parte para dar paso al debate cuestiones que ustedes deseen con un consejo corremos el riesgo corremos el riesgo de volvernos cínicos me contaban en Guatemala es una fábula preciosa de una abuelita que le está explicando al nieto le dice mira nieto la vida es difícil la vida es complicada la vida nos va machacando a todos es como un caldero de agua caliente pero hay tres formas de estar en un caldero de agua caliente uno es una zanahoria uno echa una zanahoria y al cabo de un rato la zanahoria se ha deshecho hay gente a quien las dificultades de la vida les rompe otra posibilidad es echar un huevo a un caldero de agua hirviendo y al cabo de un rato ese caldero ha hecho que ese huevo esté duro hay gente a quien las dificultades de la vida les vuelve cínicos hay gente a quien las dificultades de la vida les vuelve escépticos hay gente que se vuelve dura en su comportamiento con los demás y hay una tercera opción explicaba esta abuelita o atemalteca a su nieto que es tú coges unos granos de café lo echas a una cazuela y al cabo de un rato aquello huele y sabe bien les recomiendo y me recomiendo que en estos tiempos buca procuremos no ser zanahorias que no nos destroce los obstáculos que no seamos huevos que no nos volvamos cínicos escépticos distantes y que procuremos cada uno de nosotros ser café muchas gracias aplausos 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 gracias